El gobernador Manuel Velasco Cuello entregó en tiempo y forma su cuarto informe de gobierno a las y los legisladores del Congreso del Estado. Por espacio de una hora, el mandatario estatal dirigió un mensaje en el que pormenorizó las acciones emprendidas y los avances durante su administración, destacando las finanzas sanas en las que ahora Chiapas se encuentra. Mientras hemos visto que otros estados de la República han duplicado o triplicado sus deudas, en Chiapas ha sido una de las entidades que mejor ha cumplido con el pago de esta deuda. En el año 2012, Chiapas era una de las 10 entidades más endeudadas de la República Mexicana. Hoy, de acuerdo a los datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Chiapas dejó de ser una de las 10 entidades más endeudadas de la República Mexicana. Por tercer año consecutivo, la agencia calificadora Moody's ubica a Chiapas como un gobierno económicamente estable. En cuatro años, Chiapas ha avanzado 23 lugares en materia de transparencia, de acuerdo al Índice de Información Presupuestal Estatal realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad. Para ello, señaló, se han implementado una serie de ajustes al presupuesto, en el que se ha priorizado la austeridad, privilegiando la economía de 650.000 hogares chiapanecos con la eliminación de la tenencia vehicular. Mantendremos la decisión que tomamos hace cuatro años de reducir en un 50 por ciento los salarios de los funcionarios de primer nivel, empezando por el del gobernador del estado. Y en este año se hará un ajuste adicional del 20 por ciento. Segundo, estamos implementando un estricto ajuste presupuestal al gobierno estatal, donde tenemos como meta reducir en este 2017 un 20 por ciento en los gastos de operación. Ante José Narro Robles, representante del presidente Enrique Peña Nieto, hizo hincapié en la política de diálogo con el que se ha sostenido durante sus primeros cuatro años de gobierno. Chiapas es un estado de libertades. Estas libertades deben ejercerse sin afectar la vida productiva de los chiapanecos y sobre todo sin afectar a ciudadanas y a ciudadanos que no les han hecho absolutamente nada, porque desgraciadamente son a quienes más afectan. Todas las legítimas inconformidades sociales y todas las causas son absolutamente respetables. Señaló que Chiapas continúa también como una de las entidades más seguras del país, de acuerdo a los datos de la última publicación de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública que desarrolla el INEGI. De acuerdo a cifras del INEGI, Chiapas ha avanzado del 55 al 85 por ciento en la cobertura de servicios de salud en pueblos indígenas. En el año 2013 se arrancó la Cruzada Nacional contra el Hambre y el seguimiento que Chiapas le ha dado a este programa fue reconocido por el Banco Interamericano de Desarrollo, obteniendo el primer lugar entre 95 casos exitosos de 10 países de Latinoamérica. Durante esta rendición de cuentas, Velasco Cuello habló sobre los nuevos proyectos que realizará su gobierno para impulsar aún más el crecimiento económico y turístico de la entidad. La primera nueva zona económica especial de Puerto Chiapas, donde se invertirán 11 mil 300 millones de pesos en el mediano plazo para generar más empleos y desarrollo. Se inaugurará y se pondrá en marcha el primer parque agroindustrial en Puerto Chiapas. En los próximos días vamos a iniciar la aviación del aeropuerto Ángel Albino Corzo. Haremos una importante inversión para ampliar el edificio de la terminal, el área de operación y sobre todo las plataformas de aviación comercial, así como la construcción de una plataforma remota para poder recibir un mayor número de visitantes. Es decir, actualmente el aeropuerto tiene capacidad operativa para seis aviones de manera simultánea y con la ampliación podremos recibir hasta 10 aviones al mismo tiempo y poder recibir un mayor número de pasajeros. Así también se prevé un fuerte impulso al sector salud. Vamos a inaugurar 32 nuevos hospitales y unidades médicas en los diferentes municipios y regiones de nuestro estado. Voy a mencionarlos. Este año se está construyendo y será terminada la obra y será puesto en marcha el hospital de 120 camas en el municipio de Tapachula, que atenderá a 320 mil habitantes de la costa y del Soconusco. Gestionamos ante la federación y con el apoyo del doctor Narro la construcción del hospital general de 120 camas del Issste, que hace unos meses acudimos a ver el avance de la obra y está un 90% del avance físico. El 2017 será también un año para la construcción de vialidades que mejorarán el tránsito y la comunicación de diversos municipios. El nuevo libramiento sur de Tuxtla Gutiérrez, que tendrá una extensión de 35 kilómetros y un costo total de 1.200 millones de pesos. Ese mismo año habremos de inaugurar también un nuevo puente, que los invito a que lo conozcan porque es una obra de ingeniería de la mayor importancia y donde están participando ingenieros de la UNAM, de Chiapas, que es el puente La Concordia. Este puente tendrá una longitud de 700 metros y el tercer claro más largo de México y va a ser el primer puente atirantado que tendremos en Chiapas. Actualmente tiene un avance físico del 70 por ciento y se le están destinando recursos por 610 millones de pesos. ¿Y por qué es importante este puente? Porque va a unir a dos regiones productivas de nuestro estado, la región de La Frailesca con la región fronteriza. Durante este cuarto informe de gobierno estuvieron presentes Anaí Puente de Velasco, los gobernadores de Campeche, Tlaxcala y Yucatán, senadores, diputados federales, presidentes municipales, así como integrantes del Gabinete Legal y Ampliado. Con imágenes de Freddy Velásquez y Líbano Pinto, Cecilia Mandujano, 10 Noticias.